... Tranquilidad a media sesión en unas bolsas europeas que parece que ya están pensando en 2014. Aunque quedan citas importantes en este 2013, como la reunión de diciembre de la Reserva Federal, en la que muchos creen que va a comenzar el tapering, es verdad que analistas, expertos y los propios inversores están ya pensando en cómo va a ser 2014. Por ejemplo, la mayoría de ellos creen que Europa se va a comportar mejor que Estados Unidos, aunque solo sea por el potencial de revalorización. Mientras los índices de la bolsa de Nueva York están marcando máximos históricos en muchas de las sesiones, el IBEX 35, por ejemplo, el CAC o el Eurostox 50 han caído un 40% desde esas cotas máximas. Además, hoy apunta CNBC en una encuesta realizada a los head funds por Bank of America, Mary Lynch, que solo el 12% de estos todopoderosos inversores creen que los problemas en 2014 llegarán desde Europa, frente a un 50% que cree que el foco de tensión estará en Estados Unidos. Sin embargo, cuidado, porque ya saben que cuando Estados Unidos estornuda, el mundo se resfría.